Ven a disfrutar de un sitio maravilloso. Ubicado en Sunrise, en el Swap Chuff Flea Market, encuentras un restaurante delicioso, el Tiburón Seafood Restaurant en Grimm. Frutas y verduras frescas de un lugar familiar, donde usted va a encontrar los mejores platos nacionales e internacionales. Y nuestra especialidad, los mariscos frescos, traídos directamente de Centroamérica, Suramérica y Key West. Sentidos a su mesa, el Tiburón Seafood Restaurant en Grimm. Más de 20 años en el mismo lugar, garantiza nuestro prestigio. Y todos los fines de semana, los mejores artistas en vivo. ¿Quieres cómo duele perder tu amor? No se pierde ni el tiburón. El Tiburón Seafood Restaurant en Grimm. Atendido por su propietario, George el Tiburón. Para comer delicioso.